Hola, ¿cómo están? Bueno, quise hacerles un video para ver por signo ascendente en qué área les cae el tema del eclipse, dónde van a tener finales y dónde van a tener comienzos que se van a ver concretados ya para seis, luego de seis meses, ¿no? Entonces, vamos a ir signo por signo. Piensen que tienen que considerar en qué ascendente, en qué signo tienen el ascendente para saber en qué área de vida les cae el eclipse. Entonces, vamos a empezar con Aries. Aries está súper movido porque tiene a Marte, tiene a Urano, ¿sí? Con ellos y el eclipse se le hace atrás, en sus espaldas. Entonces, este es un momento donde van a estar dejando hábitos, ¿sí? Donde van a estar finalizando. Es momento de reflexión, de ponerse más para adentro, ¿no? Entonces, van a estar cambiando hábitos, malos hábitos, adicciones, malos hábitos inclusive que nos hace que cualquiera, o sea, desde acciones que hacemos mal o que queremos cambiar porque vemos que, no sé, o tenemos malos hábitos de comida o tenemos adicciones a, no sé, me pongo nervioso y me escapo con la computadora y me quedo conectado con el celular, mirando, 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 mirando videos, cualquier pavada, no sé. Aries tiene que cambiar hábitos. Y es ideal este momento para eso. Entonces, está bueno que lo puedan pensar, ¿no? El signo del ascendente de Tauro, el eclipse se le hace en la casa de los amigos, en la casa de los grupos. Necesita también conectarse, reflexionar, estar solo y, sobre todo, por ahí hay nuevos amigos que vienen, relaciones nuevas, nuevos grupos, integramos nuevos ambientes. Y también es bueno que el taurino considere con quién quiere compartir la información, con quién va a hablar, con quién se va a abrir. También tiene que ver con el área de las redes sociales. Entonces, de golpe, si tenés algo que querés estar empujando, y un proyecto, un negocio, y que de golpe te veas que estás incentivando muchísimo eso, bueno, este puede ser un momento. El ascendente Géminis se le hace en la casa, en el área de la profesión. Cuando hablamos de casas, imaginemos que el zodíaco es una torta que se divide en 12 pedacitos de torta y cada pedacito, cada triangulito de torta es un área de vida. Géminis, el pedacito de torta que le toca y donde cae el eclipse, tiene que ver con su carrera, su profesión. Entonces, probablemente muchos ascendentes Géminis estén preguntándose si realmente están cómodos en la profesión en que están, si se sienten valorados, si está bien su relación con el jefe, porque también la casa 10, que es esta área, es la casa de la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo me relaciono con mi jefe? Y también, ¿cómo me veo en el sentido de mi imagen? O sea, si una persona está casada, separada, viuda, es su estatus, ¿no? Entonces, ¿cómo me veo? Entonces, va a haber cambios acá. Por ahí alguien que está soltero se casa y cambia su estatus. Por ahí, esto recuerda, no es algo que ocurra en el momento del eclipse. Es decir, si más cerca está en el grado que ocurre y los piscianos, por ejemplo, un pisciano que, digamos, le afecta al sol o le afecta a la luna o afecta justo en el lado del ascendente, son los que más van a estar sintiendo y por ahí se les desencadenen cosas más rápido que a otros, ¿no? Pero a lo largo de seis meses van a estar ya definiendo y sabiendo y teniendo en claro a dónde y qué es lo que finalizó y qué es lo que comenzó, ¿no? Entonces, los geminianos tienen que estar como atentos a eso, ¿no? Si no, es hora de dejar ir esta profesión que ya no me cierra, que ya es de trabajo que ya no está completándome, ¿sí? Cáncer se le hace en la casa nueve, que es la casa de la espiritualidad, que es la casa como si fuera asemejada a Sagitario. Entonces, ¿este eclipse qué les va a traer? Les va a traer algo que tiene que ver con que de golpe van a encontrar un nuevo sentido de la vida o que empiezan nuevos cursos o que aparece un mentor, un coach, que los ayuda a mirar su vida de otra manera, a entender esos momentos de decir, ah, entendí, la vida va por acá, ¿no? El próximo signo es Leo, si bien Leo ya inauguró un eclipse hace poquito con la luna llena en Leo y ya se pone sobre la mesa que vamos a estar moviditos Leo y Acuario, teniendo muchas idas y vueltas, bajadas, subidas y cambios. Todos siempre recuerden que todo es para bien, la vida se entiende mirándola para atrás, pero se la vive para adelante. Y ahí Leo sí se le pone sobre la casa de las finanzas conjuntas. Entonces, esto quiere decir que puede ser que, o el área de las comisiones, puede ser que reciban, que finalicen una nueva manera de recibir dinero, que finalicen un crédito que tengan con un banco, que finalicen o pidan un crédito prestado para comprar algo. Esa es el área, pero también de la intimidad, ¿no? Por ahí los leoninos van a estar, no sé, bueno, me entrego, me abro realmente al otro, porque la casa 8 es la casa de, bueno, ya está, ya nos conocimos, ahora intimemos, ¿sí? Virgo se le hace en la casa 7. Entonces Virgo tiene, ya tiene movido con tantos eclipses Virgo, ¿no? Todo lo que estuvo ocurriendo. Y a Virgo se le hace en el área de la pareja. Y acá hay cambios. ¿Y qué quiere decir? Voy a romper mi matrimonio, voy a romper esta relación en la que estoy. Hoy no todo el mundo que es de Virgo, que tiene ascendante Virgo, va a terminar su relación. Lo que está claro es que es un momento donde la vida no te deja seguir autoengañándote. Entonces si estás mal, si la relación ya no va más, probablemente sí tengas un cambio. Y un cambio no significa una separación, pero sí significa que quizás te tengas que sentar con tu pareja y sentar las bases de una nueva relación. Porque estos contratos se renuevan. No crecemos al mismo nivel que el otro todo el tiempo. Y hay veces que uno crece más rápido que el otro. Y lo tiene que esperar un poco. Pero a medida que uno va creciendo, y sobre todo en pareja, que es la gran prueba que tenemos, cómo nos vinculamos y cómo crecemos en las relaciones, tiene que ver con, ¿realmente yo quiero esto de la manera en que lo venía haciendo siempre o es solo de que cambiemos la manera en que nos vinculamos? O qué pasó que nos distanciamos y nos tenemos que volver a conectar, ¿no? Entonces es todo este trabajo, ahí va a estar el tema. Esto también puede estar dándose con socios. Esa sociedad, lo quiero así, me estoy haciendo cargo sola de todo y nadie me está ayudando. Quiero que esto siga así o replanteamos todo nuevamente. Estos van a ser los temas que se van a poner, ¿no? Para los ascendentes Virgo. Para los ascendentes Libra, ¿sí? Y el eclipse se hace en su casa de las rutinas. De las rutinas de lo que vivo día a día. Si tenés un trabajo en relación de dependencia, es tu trabajo. Entonces puede haber cambios en el trabajo. Puede haber mejoras, puede haber finales y comienzos. Este trabajo que ya no da para más, lo cambio. O puedo estar empezando un nuevo, una nueva, un nuevo tratamiento. O decido comer mejor y vivir mejor y tener mejor calidad de vida. O decido empezar a hacer deporte, gimnasia. Tiene que ver con cuidar tu físico, de alguna manera. Estar conectada con las rutinas, ¿sí? Ahí van a ver los cambios principios y finales. ¿Qué pasa con los ascendentes Scorpio? Se hace en la casa 5. La casa 5 es la casa de los proyectos. De lo que amo, de lo que siento pasión, de los hobbies. Entonces pueden estar concretando, haciendo negocio lo que era un hobby. Pueden estar los que tienen hijos con nuevos comienzos para el hijo más grande. Algo que empiece es que te dé pasión a los ascendentes Scorpio. También la casa del amor. Entonces puedo conocer a alguien y empezar un romance nuevo. O finalizar un romance que ya no va más. Para empezar uno nuevo. Dejar atrás lo que ya no va. Ascendente Sagitario se hace en la casa 4. Que es la casa de la familia. La casa del hogar. Entonces van a estar prestando atención a cambios en su hogar. Esto puede ir desde mudanzas hasta que de golpe me conecto con cosas que quiero saber. De mi historia familiar. Empiezo a tener charlas que significan algo y un crecimiento y algo de evolución para mí. Que tiene que ver con la familia y con el hogar. Si querés Ascendente Sagitario comprar una casa porque también es la de los bienes inmuebles. Fíjate simplemente todo lo que firmes y que tengas cuidado. Ascendente Capricornio. Los reservados Capricornios, metas y objetivos se hacen en la casa de la comunicación. La comunicación se pone de manifiesto y es importante para ustedes. Va a haber nuevas formas de comunicarme. Va a haber nuevos comienzos con hermanos. Algo que tenés que decir, lo tenés que decir. Tendrás que buscar la forma y nuevas maneras de comunicarte y decirle algo. También puede haber finales y comienzos de estudios para los Ascendentes Capricornios. Hay un final con algo que tenga que ver con el estudio. Y comienzos de estudios. Los Ascendentes Acuarios se les pone el eclipse en la casa 2. Que es la casa de las finanzas. Entonces puede haber. Y de los recursos. Nuevas maneras de manejarme con mis necesidades, con mis recursos. Nuevas maneras de ganar el dinero. Nuevas maneras de gastar el dinero. Nuevas maneras de ahorrar. Pero acá es donde se va a poner el foco, ¿no? Y los Ascendentes Pisces, que vienen súper moviditos, se les hace en la casa personal. Entonces van a estar teniendo cambios en su imagen. En cómo me veo, cómo me ven. Esto puede ser de un tratamiento estético, de cambiar el look, de cambiar mi apariencia. Pero va a estar focalizado ahí. Bueno, espero que les haya servido. Recuerden el domingo que es el eclipse. Traten de descansar, de no agotarse. Si pueden, naden. Conéctense con el agua. Para estar un poco en movimiento y hacer ejercicio. Pero relajen. No se estresen. Si tienen ganas de dormir, aprovechen que es domingo y háganlo. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Y un excelente fin de semana. Chau.